Y ahora recibimos a la doctora Andrea Manjarré, que está con nosotros desde Colombia. Saludo, mi querida profesora, psicóloga. ¿Cómo está, doctora? Cuéntenos. Muy buenos días, muy contenta. Escuchó la entrevista de Niño López. Y aunque han pasado unos días, el día 6 se celebró la semana pasada, el Día del Psicólogo, todo este mes, por cierto, hay muchas actividades en conmemoración al Día del Psicólogo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a tener todo el mes de abril actividades, así que quiero felicitar a todos mis queridos colegas que trabajan en todas sus áreas ese aporte tan maravilloso que hace la psicología a esta sociedad que a veces no es tan bien ponderado ni reconocido, y es una hermosa labor y una importantísima ciencia que ayuda a mantener el equilibrio social y emocional. Así que felicitaciones a todos mis colegas en este mes que se conmemora en la República Dominicana el Día del Psicólogo. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que incluso debería ya estar contemplado como un eje transversal en la educación dominicana, como es tendencia en el mundo. Y de aquí estamos hablando, de la educación financiera. Ojo, educación financiera. Incluso les tengo un dato preocupante, porque la educación financiera como dije debería ser un eje transversal en la parte de la educación formal, o sea, lo que es desde preescolar, que la tienen como eje transversal, igual que la inteligencia emocional, la primaria y la secundaria, pero los maestros incluso son de los grupos poblacionales con mayor nivel de endeudamiento, especialmente los maestros que están en el sector público, a veces nos confiamos con la parte de que hay un salario fijo, de que hay cierta estabilidad laboral y no sabemos manejar las deudas. Entonces es súper importante que empecemos a capacitar tanto a los maestros, psicólogos y orientadores con el tema de educación financiera y empezarlo como un eje transversal en la educación. Así que hoy vamos a hablar un poco de qué se trata esto de la inteligencia financiera. Bueno, la inteligencia financiera precisamente se trata de cómo manejar de una manera eficiente, creativa y adecuada los recursos con los que se cuenta, ¿sí? Y esta inteligencia financiera se desarrolla desde que somos chiquititos, ¿sí? Y desde muy pequeños. Así que hoy vamos a darle unos tips a los padres y a las instituciones educativas de cómo trabajar este importante tema y qué cosas no hacer. Vamos a hablar primero de esos errores que cometemos en el día a día. ¿Qué errores cometemos? Uno, mantener a nuestros hijos al margen de los problemas económicos. Hay que para que no se angustie. Entonces no le voy a decir que no estoy ganando lo suficiente. No le digo, mira hijo, mira hija, no puedo hacerte esta fiesta de cumpleaños. No podemos irnos de paseo, no podemos ir a cine porque hay esta situación. Entonces el mantener a los hijos al margen de la situación económica es negativo, ¿sí? Porque no están conscientes de la realidad de sus padres, ¿sí? Desde luego no es darles tampoco lujo o detalles para que se carguen emocionalmente, ¿no? ¿Qué tanta información les damos? Desde luego va a depender de la edad. Pero lo importante es que los hijos tengan supremamente claro de que los recursos económicos son limitados. Por tanto hay que cuidarlos. Y cuando estamos en un punto en la familia que quizás no es el mejor momento que tenemos que cuidar los recursos, hay que hacérselos saber. Segundo, no ser tan apoyadores. No darles todo lo que quieran, aunque tengamos para hacer. Les digo una cosa, digamos, yo voy al supermercado con mi hijo y él me dice, mami, papitas. Y después me dice, helado. Yo, espérate, o papitas o helado. Una cosa o la otra, aunque yo tenga el dinero para dárselo. ¿Por qué? Porque tiene que entender, primero, autorregular su comportamiento, que no tiene que ser compulsivo, ¿listo? Y segundo, tiene que entender que no toda la vida se le dice que sí, porque en la vida adulta nos pasa así, ¿no? Tenemos un suelto, unas cosas que tenemos muchísimos deseos, pero tenemos que ajustarlo a la realidad. Entonces, del niño hay que enseñarles, no decirles sí a todo, a todos los caprichos, porque además creen, y a esta generación le pasa mucho, ¿no? Que por el hecho de haber nacido ya son merecedores de todo y hay que buscarles todo y hay que hacer lo imposible y nos estamos equivocando fuertemente. Y esto pasa mucho también con los padres migrantes, ¿no? Cuando están en Estados Unidos, cuando están en Europa, que por darles un mejor futuro, no hay normas claras, no hay niveles de exigencia, sino todo es, te doy, te doy, porque si se supone que me fui para darte mejor futuro económicamente hablando, pues entonces te doy, te doy, te doy. Y estos chicos se acostumbren a ser caprichosos, a gastar de manera impulsiva, se acostumbren también a tenerlo todo, cuando en la vida adulta real no es así y sobre todo se acostumbran a no esforzarse. Entonces, si esta nueva generación tiene este problema de quererlo todo rápido y no con esfuerzo, no vivir procesos, que los procesos son necesarios, que muchos de nosotros que venimos, por ejemplo, de familias, clase media o incluso clase baja, lo hemos vivido. Así que cuando chiquitos de pronto eran unos recursos más limitados, pero a medida que nuestros padres fueron trabajando, preparándose, ascendiendo en sus trabajos, en sus profesiones, pues el nivel adquisitivo iba aumentando paulatinamente con los años. Pero muchas veces estos chicos ya nacen en unas familias un poco más acomodadas, o incluso también en familias más modestas, pero que hacen hasta lo imposible. Y tampoco es así. Sí, desde luego tenemos que velar que nuestros hijos tengan todo lo necesario, pero ojo con los caprichos. Eso es otra cosa supremamente diferente. Tercero, el no enseñarles a ahorrar con propósito. Ese es otro error, ¿sí? Entonces, ahora, ya que vimos esos errores clásicos, vamos a ver cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Entonces, desde muy pequeños, por ejemplo, a mí me encantan los juegos como los monopolios, ¿sí? ¿Por qué? Porque le permite al niño el tendero, ok, acá hay una cantidad de dinero específica, si vas a comprar algo vale tanto, y tiene el concepto de no me ancanza, ¿sí? O me va a endeudar, tengo que vender una propiedad. Entonces, ahí empieza a crear en su cabecita conceptos muy importantes, ¿sí? Como el gasto, como la deuda. Entonces, ese tipo de juegos, desde tempranas edades, es fundamental. Incluso en las instituciones educativas debería de tener juegos así. El otro día mi hijo en el colegio dijo un juego muy divertido, les daba un dinero también de estos de, así como de monopolio, billetes de juguete, y jugaron al supermercado, y les dieron una lista. Esto es lo mínimo que necesita una casa, hay que comprarlo. Y ellos tenían que darse cuenta de lo que costaba realmente mantener la casa, de que si cogían las papitas, y cogían dulces. Entonces, no alcanzaba para el arroz, no alcanzaba para la habichuela, para el aceite, para las cosas básicas, la leche, los huevos. Entonces, esos principios son supremamente importantes, de crear esos juegos desde pequeños. Otra cosa es incentivar el ahorro con propósito de inversión. Incluso, acá quiero darles un dato. El predictor de éxito más importante hasta ahora, mencionada en la parte financiera, y en la parte de éxito como profesional, en la vida adulta se llama autocontrol. Autocontrol, ¿sí? ¿Cómo yo le enseño a mi hijo autocontrol? Dos estrategias sencillas, fáciles. El ahorro, ¿sí? Pero un ahorro con propósito. Yo le regalé a mi hijo por decir algo, llegó el padrino, el tío, y le regaló 100 pesos. Y el niño dice, ¡ay, yo quiero ir a la tienda! A comprarme un bizcochito, a esto. Ok. Entonces, uno le dice, amor, tú tienes dos opciones. Puedes ir efectivamente al colmado, y te compras tu bizcochito, tus papitas, lo que quieras, y te lo comes. Pero también puedes juntar el dinero y ese balón que tú querías, ese videojuego que tú querías, algo que él quiera realmente, ¿no? El juego X que tú querías, tú lo juntas, y a final del año, si ahorras tanto, puedes tener ese videojuego. Si es algo muy grande, por ejemplo, una bicicleta, bueno, tú ahorras la mitad, yo te doy la otra mitad, por decir algo, a final de año, para tu cumpleaños, en tantos meses, bueno, entonces, ahí se le enseño tu control, porque eso mismo nos pasa en la vida adulta, ¿no? Yo puedo estar en el día a día gastando mi dinero sin organizarlo, mientras que si tengo un plan de inversión, puedo obtener cosas más grandes y más significativas, ¿cierto? Me puedo comprar la casa, el carro, el motor, lo que necesito, mucho más grande, pero si no controlo, mi gasto en el día a día, no lo voy a lograr. Autocontrol, esto se le enseñan ejercicios tan sencillos como esto, con los más chiquitos, por decir algo, tengo una menta, mi amor, ¿tú quieres que te dé esta menta ya? O si tú te esperas dos horas, te voy a dar un chocolatero, ¿sí? Algo más tentador, más grande, un helado, algo que le guste. Entonces, ese niño, que esa niña, que dice, si yo me espero dos horas, me lo como, ejercicios de autocontrol, ¿sí? Entender que a veces hay que esperar tiempos, procesos, para lograr una recompensa más grande. Y fíjense en lo que sirve esto en la vida adulta, porque, digamos, yo estoy estudiando, me voy de a fiesta y no me importa, y claro, de momento inmediato la gocé, la pasé delicioso, compartí, pero, ¿qué pasó? No estudié, perdí mi examen. Entonces, así en el día a día no me gradué. Después, tendré mayores recompensas, por ejemplo, en términos de me gradué, más posicionamiento, mejor capacidad adquisitiva, de pronto, ese paseo que era y no más, después puedo irme fuera del país o puedo irme a un buen resort. Entonces, es entender que no puedo vivir únicamente de querer gozar de manera inmediata, sino pensar que si me aguanto y soy disciplinado, en el futuro voy a tener una mejor perspectiva. Entonces, esta parte la podemos educar con nuestros hijos, supremamente importante y hay que hablar con ellos con ese concepto. Incluso, por ejemplo, con los que ellos son más grandecitos, la idea es, si usted le da por decir algo, 50 pesos de merienda, ok, no le dé los 50 pesos todos los días, de los 10 años en adelante, déle lo de la semana completa, ¿sí? Déle los 250 pesos, pero usted le dice, tú lo administras, no te voy a dar más, eso es lo que hay, o 100 pesos, ok, usted le da los 500 pesos, eso es lo que hay, a que el miércoles se quedó sin dinero, no come el muchacho, no come la muchacha, y ahí va a entender el concepto de poder controlarse y saber administrar el dinero, o sea, este tipo de cosas hay que hacerlas para que no tengamos dificultades, incluso, el concepto de deuda también es importante, ay mami, por favor, dame lo que fue que me lo gasté, ok, pero yo te lo presto por intereses, ¿cómo hace un banco? Yo te presto 100 pesos, pero tú me tienes que devolver 110, 120, ¿sí? y se lo voy descontando de a poquito, digamos, de a 5 pesos todos los días, de a 10 pesos todos los días, como se lo hace en un banco, y así entiende el concepto, ay mami, pero, ¿cómo así? tú me prestaste 100, entonces tengo que devolver 120, claro, para que entienda los conceptos financieros y pueda manejar de una manera adecuada su dinero, igual, lo que ahorren, hagámosle su cuenta, que todos los bancos tienen la cuenta de ahorro para niños, para adolescentes, allí lo mismo, que ellos sepan que si sacan dinero hay un punto en que se acabó, como nos pasa con las cuentas normales bancarias, como nos pasa con la tarjeta de crédito que se nos acabó el grupo, porque además hay que pagarla, ¿sí? y nos van a evitar muchísimos dolores de cabeza tanto a nuestros hijos como a nosotros, que padres siempre lo vamos a hacer, no sé si tienen alguna pregunta o comentario en el estudio o quieren que sigamos conversando al respecto. doctora, el tema, porque ciertamente que a nosotros nos crían y no nos orientan ni tenemos, ni nuestros padres tuvieron ninguna actitud financiera más que la de la madre que siempre estaba, que está buscando o esconder debajo de la almohada por si acaso, una... ¿Verdad? Entonces... Y mira, esa costumbre que tienen las madres también hay que decírselo a los niños, uno tiene que tener un guardadito por si hay alguna emergencia, ese concepto es supremamente importante realmente, uno siempre tiene que tener un rejuego porque en casa se presenta una situación de salud o cualquier cosa extra, adicional, fuera de... Siempre hay que decirle ten tu guardadito ahí por si cualquier emergencia lo puedas utilizar, es un concepto muy importante realmente, esos imprevistos. Hay una parte que... ¿Cómo enseñar o cómo motivar? Usted daba una pincelada, pero en concreto, ¿qué puede hacer una persona que vaya educando a sus hijos financieramente activos, es decir, hacia el futuro? porque el medio es de consumo. El medio es de consumo, mira que es muy importante hacerle preguntas a nuestros hijos cuando nos piden algo, ¿sí? Ay, mami, yo quiero ese carro, ese carrito de juguetes. Ok, mi amor, vamos a hacer varias preguntas. La primera, ¿realmente lo necesites? ¿sí? La segunda, ¿qué uso le vas a dar? Tercero, ¿has pensado el precio, lo que implica el precio? Y eso son preguntas que nosotros como adultos debemos de hacernos, ¿sí? Así es. Quiero algo, ¿realmente lo necesito? No, pues, yo quiero otro collar, ¿realmente lo necesito? No, tengo otros 15, ¿lo necesito? Bueno. No, no lo necesito realmente, ¿para qué lo voy a usar? Bueno, quizás en una fiesta, porque es un collar muy costoso, muy vistoso, ¿cuántas fiestas de ese perfil vas al año? ¿sí? Es realmente necesario, ¿cuánto te va a costar? Y entonces, uno como adulto y a los niños hay que decírselo, yo por ejemplo le digo a Nico, yo cobro tanto por consulta, ¿tú me estás pidiendo algo? ¿Qué quiere decir que mamá tiene que ver, por decir algo, 10 pacientes? Muy bien, hay que saber... O tengo que dar tantas horas de clase. Hay que saber cómo crear los hijos en todos los aspectos, ¿verdad, doctora? Ya nos veremos el jueves próximo, gracias como siempre por estar con nosotros. en este su espacio de orientación interesantísimo e importante para toda la familia. Gracias, muchas gracias.